Música Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera Música Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Música Oye mira y después vendrás a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón, no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Música 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 Y ya pa' allá Ahora cambia, soy yo Llorara, llorara, llorara Como lo sufrí yo Oye tú llorarás Nadie te comprenderá Todos los malos que hiciste Vaya mira lo pagará Llorara, llorara Llorara, llorara Tú me hiciste sufrir Ahora que ríe soy yo Llorara, llorara Dejo que no, que sí, que sí Llorara, ahora yo voy a vivir Llorara, mi vida como yo quiero Llorara, echa pa'lante que me voy Llorara, en esta navidad mamá Llévatela